Ay, mi hijo, necesito encontrar una manera de ayudarte. Pues consígame chamba. No, 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 si está re difícil. Ya te dije que eres muy chico. Antes era más chico y todavía trabajaba. Ah, Dios. ¿Y en qué? Pues haciendo mandados, tirando la basura. Venga, güeyita. ¿Puedo llevarme uno de estos para Anselmo? No, 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 yo no, no, no. ¿Qué le parecen dos y unos huesitos? Ah, pues órale, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ay, mi hijo. No, ¿qué vas a hacer? Pues voy a lavarlos. No, deja eso y no, no, deja que no, no, no. No, no, pues es que no puedo comerme todo y luego no ayudar. ¿Y por qué no? Oh, pues porque es feo dejar que me den todo y sin ayudar. ¿Y eso a quién se lo dijo? Mi mamá. Mi mamá dice que no es bueno estar sin hacer nada. Ah, pues no, que hace mucho que no laves. Sí, pero quiero hacer lo que ella dice. Pues para que cuando regrese se ponga contenta porque me porté bien, ¿no? Ay, ay, ay. Oye, mi hijo, ¿y por qué? ¿Eh? ¿Nané? ¿Por qué qué? No, nada, mi hijo. Qué lindo chamaco eres. Ay, 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 no. Los hombres no somos lindos. Ay, Dios, ¿y entonces qué son? Pues valientes y fuertes, pero lindos no, ¿eh? Eso no. Está bueno, mi hijo. ¡Ánimas benditas, la niña! No, no, me voy por acá. No, no, espérate, 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 espérate. No, es que... No, espérate, espérate, por acá, por acá, por acá. Ay, cuidado, mi hijo, cuidado. ¡Ay, cómo estás, Lola, ¿qué haces? Muy bien, mi hijo. Muy bien, aquí lo vas. Oye, ¿y mi lonchera? Manga, mi Dios, tu lonchera. Menos que canta un gallo, te la preparo. Ay, Lola, mira lo que me regaló mi papá. Ay, qué linda, mija. Me la compró ayer. Dice que le gustó mucho y que pensó que se me iba a ver bien. Alejandra. 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 ¿Cuántas veces te he dicho que no entres a la cocina? Pero, ¿qué haces ahí, niña? Se me cayó mi cadenita. Fue mi culpa, señora. Es que no estaba lista la lonchera. Que no vuelva a repetirse, Lola. No, señora. Gracias. Vámonos, vámonos que ya está. Adiós, Lola. Adiós. Ya no entres a la mesa y ni no saltes por ahí, niña. Qué maravilla. Ya se fueron. ¿Qué? Ya, ya me echaste a salir. Ya, sal, ándele. No, pero sí, pero ¿qué chance hay alguien ahí? No, no hay nadie, mijo. Pues, ¿cómo creen? ¿No te lastimé la cabeza? No, hombre, para nada. No, sí, no. Qué suerte que no te vieron, ¿eh? Pues, sí, no. Pero ella sí me vio. ¿Ella? ¿Quién? Pues, la niña. ¿Alejandra? Pero, ay, no, mi Dios, claro que sí. Está buenísimo, señora. Pero le voy a pagar, ¿eh? En cuanto agarre chamba. No necesitas pagarme. Si algo sobra en esta casa es comida. Y no me digas, señora. Soy Lola. Y háblame de tú. Y dime tú, ¿cómo te llamas? Danilo Fernández para servirte. Y sí, te voy a pagar. ¿Por qué? Pues, si no... Anda, come. Luego vemos eso. Tenemos que ver cómo ayudarte. Oye, lo de la jardinería de plano no. ¿Puedo mejorar? De plano no. ¿A dónde vas con eso? A lavarlos. Deja, yo los lavo. Ah, no, eso sí que no. Mi mamá me enseñó que hay que ser parejos. Nada más me faltaba que yo viniera de pura gorra y encima le dejé todo el mugrero. Está bien, está bien. Bueno. ¡Lola! ¿Qué pasó, Alex? ¿Cómo te fue a la escuela? Bien. Ven, te dejo mi lonchera. Mira lo que me regaló mi papá. Ah, muy bonita. ¿Ya fuiste a saludar a tu mamá? Pues ve, porque ya se va su comida. ¿Ya se va? ¿Qué demonios hicieron con mi jardín? Ah, este, fue ponciano por lo de la plaga. ¿Qué plaga? Mi jardín tenía plaga. Sí, sí. Unos bichos así, mire. Ay, grandotes horribles. Y como estaba un poco descuidado desde que se fue el otro jardín. Ya, 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 bueno, bueno. Al menos que los pode bien, ¿no? Parecen plumeros, caramba. Mami, come conmigo. No, no puedo. Tengo mi comida de bridge, ya lo sabes. Sírvele de comer a la niña, ¿sí? Sí, señora. Voy por mi bolsa. ¿Vos sabes? Voy a comer sola, amor. Sí, no quiero otra mica. Estoy atrasadísima. Ándale, siéntate a comer. Uf, estuvo cerca. Ya mero se va a ir. Aguántame. Gracias por salvarme. Te metí en problemas, ¿verdad? Tengo que ver cómo te saco de aquí. Si la plaga estuvo bien. En esta casa, para sobrevivir, tienes que pensar rápido.